Música Estamos en el zoológico de Vilcabamba Ustedes pueden ver ahí como escarba la tierra este estable Llamado Curichingue Nombre científico Raicuboenus galunculatus Se aleja una a una falcoliforme porque su pico se aleja al de un águila No, no sale mal En ese comportamiento Ve Arriba hay otros Como pueden ahí visualizar Sus compañeros Sus camaradas ahí arriba Sus camaradas Y el otro sigue escarbando el suelo Ese muchacho Escarbando el suelo En el suelo Tienen su baño de su tierra Hola pajarra cocó Escarbando el suelo Escarbando el suelo Tienen su baño de tierra Tienen su baño de tierra Huevo muchacho Tienen su baño de tierra Tienen su baño de tierra Tienen su baño de tierra Silvestres Silvestres Chau muchacho Hola muchachito Nos vemos muchacho Estamos recorriendo Vamos recorriendo Aquí tenemos otra vez Aquí tenemos otra vez